Las iglesias se reabrieron con medidas de distanciamiento social para prevenir la expansión de la enfermedad. También volvieron a la actividad algunos negocios y parques, pero esto no significa que la epidemia del COVID-19 esté mermando. Las cifras oficiales muestran que las muertes diarias alcanzaron un nuevo récord. Y el ministro interino de Salud también dice que la enfermedad se está expandiendo por todo el país e impacta principalmente a los ciudadanos más pobres. Temo que mis hijos se contagien de COVID-19. El más pequeño estaba en el hospital con bronconeumonía, así que está en el grupo de riesgo. Pero el confinamiento ha golpeado tanto la economía que a algunos negocios se les ha permitido reabrir. Algo con lo que ha insistido el presidente Jair Bolsonaro. ¿Qué está ocurriendo en Brasil en este momento con esas medidas que se están tomando? Los pobres se están volviendo miserables y la clase media se está volviendo pobre. Pero no todos coinciden. Reabrir los negocios podría empeorar la pandemia, que a la larga podría afectar aún más a la economía. Primero tenemos que pensar en la salud por encima de todo. Por supuesto que estamos preocupados por la economía y la gente con hambre. Con todo eso, pero la pandemia de COVID sin duda es una enfermedad que mata rápidamente. Mientras Brasil permite a más personas en el espacio público, se ha pedido a la gente que tenga más cuidado, manteniendo las distancias para no contraer la enfermedad o contagiar a otros.